Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión a la nueva entrega de la mano de Spring Rabbit Ya sabéis que es un desarrollador que a mi me flipa todos los juegos que hace Hemos traído todos por aquí por el canal y cada uno que trae, cada uno que saca es más perturbador que el anterior Tiene un rollete muy al estilo Puppet Combo En este caso, este juego por lo que he leído es un juego que trata sobre un show de la Deep Web Puppet Combo también tiene un juego de esas características que nosotros manejamos a las víctimas Y se ve como un chat en un lateral de toda la gente viendo el espectáculo a través de la Deep Web Y en este caso trata sobre la misma temática, la casa de torturas Vamos a ver que tal, vale? Aquí nos pone como un aviso, como si hubiésemos accedido a la página web, ¿no? De la Deep Web y nos pusiese lo que vamos a ver, ¿no? Muertes reales, ultraviolencia, entretenimiento violento, sin censura o cortes Asesinatos brutales en cámara Show extremo de supervivencia Vale? Pinta bien, así que empezamos Para tu mejor experiencia, uno, utiliza auriculares, dos, juega en la oscuridad, tres, juega solo, cuatro Cierra las ventanas y las puertas, asegúrate de que no tienes nada encerrado contigo Asegúrate de que no hay nadie grabándote sin tu consentimiento Sobrevive Evita la muerte de... o algo así En septiembre de 1994, Victoria Atkins, una joven aspirante a modelo Estaba viajando a través del condado de Cook, Texas Buscando oportunidades de trabajo Cuando desapareció de repente Inicialmente se pensó que simplemente se había perdido en la carretera Pero los días pasaron sin ningún tipo de señal de ella Nadie podía imaginar los horrores de ultraviolencia que ella iba a experimentar en un lugar Que fácilmente se podía describir como el infierno La casa de las torturas Estoy cansada después de este viaje Quiero ir a mi habitación Y dejar las cosas Mi llave es la del número 107 Vale A ver, ahí hay que una nota Ah, vale De aparcamiento, ¿no? Vale, entiendo que estoy en mi edificio ¿No? Ascensor Vale, ahora 107 5 Por aquí Es mi habitación La 107 Está cerrada La llave está en mi bolsillo Vale, abrimos inventario Utilizar Por fin estoy aquí ¿Dónde está el dormitorio? No puedo llevar esta mochila más tiempo Hay una nota aquí Cuidado Mantenimiento en progreso Esta habitación está aislada por mantenimiento Por su seguridad Por favor, no entre Ya estoy inicio Pinta feo Vale Algo me dice Que los del edificio Van a estar en el ajo ¿Verdad? Y probablemente Mi compi de piso Se lo han ventilado Ahí en esa habitación O lo han secuestrado ahí O algo Y estará todo revuelto Vale, aquí está el dormitorio ¿Pero dónde dejó la mochila? Compañera Ahí Eso es todo Ahora por fin Puedo leer la carta Querida Victoria Espero que esta carta Te llegue correctamente ¿Cómo te van las cosas? Ha pasado un tiempo Desde que escuché sobre ti Así que he decidido Enviarte otra carta Siempre estás en un Lugar diferente Todo el tiempo Así que es difícil saber Tu dirección exacta En mi pasada carta En tu pasada carta Mencionaste que recibiste Una propuesta De una revista Espero que las cosas Vayan bien Solo no No Te acobardes Sé que las cosas No son fáciles Para ti, chica Y Lo difícil que es Encontrar una oportunidad Para este tipo de trabajo Ya sabes Las revistas de hombres No sé a qué se refiere ahí Tus amigos siempre Preguntan por ti Deberías describirlos A ellos también Siempre les escucho Decirse entre ellos Cómo Cómo cogiste tu coche Y te embarcaste En la aventura De perseguir tu sueño De ser una modelo Como en las películas De Hollywood O Ahora entiendo Por qué no los escribes Sé que no quieres Defraudarles O algo así O Sí O Sí Creo que sí Mamá y papá están bien Mamá te echa de menos Y papá No habla mucho Sobre ti Ya sabes Lo desacuerdo Que está Con tu idea Pero él te quiere Y yo también te quiero Futura Miss América Con amor de tu hermana Lauren Vale Os echo A todos de menos Llevaré la carretera Unas cuatro horas Tengo que tomar una ducha Tormenta Quien dice ducha Dice baño ¿No? Oh oh Sustona No puedo moverme Coach ¿Una llave? Se ha clavado la llave En el pie Supongo Necesito Coger mi ropa De la mochila ¿Y esta llave? Llave No pone nada más Me he escuchado pasos Espejo Mirar al espejo Me pone nerviosa ¿Soy lo suficientemente Bella? ¿Les gustaré? Será mejor que no piense En esas cosas Sé que puedo hacerlo Susto, eh Me lo huelo ¿Puede salir? Dice No puedo salir al pasillo Sin mi ropa puesta A ver ¿La llave será para este dormitorio? Correcto Os lo he dicho ¿Qué mierda es esto? Un agujero Una mesa con algunas herramientas Mando de televisión Vamos a vestirnos Anda ¿Qué? ¿Dónde está mi ropa? No tengo No he podido olvidármela Esto no puede estar pasando Bueno Compraré algo Para vestir mañana Y pondré Esto a lavar Creo que podré ponerme esto Una noche más Vale Se pone la misma ropa ¿Pero por qué me querrían Quitar la ropa de la mochila Y no quitarme esta? Poco raro eso Quizás sí que se la he olvidado De verdad ¿No? Esta apagada No parece que tenga Un botón de encendido Necesito Un mando Para encenderlo Basura De televisión moderna Usar Usar ¿El agujero ese, tío? Un momento Un momento Llamo a la puerta Tengo que tener cuidado De no caerme en ese agujero Por aquí tiene pinta Que sube esta gente A secuestrar a las chicas Que hay aquí hospedadas ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hola? Justo Una nota Alguien ha dejado Una nota En la puerta Debido a la enorme lluvia Necesitamos aislar El parking Para prevenir Que se inunde esta noche Todo está Volver a la normalidad Por la mañana Qué casualidad Ya nos han dejado Sin coche Os lo juro tú Que estoy cagado Qué manera de meterte En situación, chaval Sabéis la sensación De que sabes Que va a pasar Algo malo En breve, ¿no? Pero que Se va atrasando Y atrasando Y atrasando Y que sabes Que cuando menos Te lo esperes Me parece Que nos hemos dormido ¿Verdad? Solo una puerta Maldición Me he debido Quedar dormida ¿Por qué no había Mandos? ¿Por qué no daba Imagen eso? Vale Va a venir susto ¿Eh, locos? Lo vuelo Lo vuelo Cerrada la puerta Dice El pomo Parece que está bloqueado No voy a poder Entrar aquí más Y ahora qué La puerta Díos de corbata Dice que está Todo inundado Ahí abajo Necesito usar Las escaleras ¿Es posible Que se me haya metido Alguien en casa En el momento Ahora que he salido? Ufff 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 Vale, estaba claro En el momento En el momento que he salido Tiene pinta que han salido Del agujero ¿No? O No sé cómo lo han hecho La verdad Oye tío Llevaba el corazón En el puño Lo juro tío ¿Eh? Qué tensión Loco Sabía que en cualquier momento Me la liaban Al final no ha sido tan gordo El susto Esperaba el típico susto Como en la En State of the House En la gasolinera Cuando vas al baño Y te revienta un martillazo El tío ¿Sabes? Joder Uff Mis brazos No puedo moverlos Uff Me está tirando ¿Acido? ¿Qué mierda es eso? Ah no Lo están inundando Rápido Verga Me muero tú No puedo darle más Vale Vale Está extremadamente sucia Y huele a meao Radio Vale Aquí podemos guardar Una máquina vieja Y oxidada No tengo ni idea Para qué será Parece que tiene Una cadena funcionando Será mejor que no la toque Mientras esté en movimiento Me están vigilando ahora ¿Es una ventana dibujada? ¿En serio? A ver Aquí hay una nota Eso lo hace juegazos Este tío Es increíble Aquí está abierto Dios Qué turbio Las paredes Está cerrada Desde el otro lado ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a todo? Ahí a... Está derruido Mierda Y cámaras por todas partes Audiencia Dice Todos los espectadores Están en ti Ahora tú eres una actriz Y tus fans Quieren ver Tu... Actuación Los ojos Te están Observando En todas direcciones Vive el espectáculo A veces es necesario Dar tu vida Por el teatro Completa tu escena Y estarás un paso más cerca De convertirte en una actriz Falla Y nadie Echará de menos A una actriz mediocre Y ahí nos pone Lo que vendría siendo La sinopsis Abajo Dice Alice Estaba persiguiendo Al conejo A través del bosque Hasta que ella Cayó en su agujero Ella se vio En una habitación Con una pequeña puerta Pero Alice Se preguntó Cómo iba a poder Pasar a través de ella Esto es Un reto Que ella Necesita resolver Si os dais cuenta Es cierto Hemos salido Por la puerta Las paredes Eran un bosque Hemos caído Por el agujero Del conejo Y ahora estamos En una habitación Con una pequeña puerta Es literal Lo que Lo que dice la nota Lo que está ocurriendo Turbio No Lo siguiente Guardamos Guardamos Pine killer ¿Qué es esto? Parece algún tipo de Quitadolor PE237892 Experimental Reducción Reduce y combate El Desorden físico y mental Incrementa La serotonina Y la noradrenalina Los niveles Para combatir El No sé qué Mental Y estabilizar A la persona También combate El daño físico Y tal Vale Esto sirve para curarse Estos secundarios Puede causar Alucinaciones Vale Ataques de pánico Tal Tal Esto será para curarnos En caso de que lo necesitemos Vale Parece que Falta El pomo El pomo está en el otro lado Parece ser Que se ha caído al otro lado Quizá pueda desbloquearla Si puedo Llegar al interior Vale Hay un interruptor ahí De momento no lo voy a pulsar Vamos a ver bien todo Cerrada Cerrada Me han encerrado Quizá tendría que haber activado Esa vaina Cerrado Y ahora aquí Me han encerrado también ¿Qué es esto? Dice El conejo Parecía incansable Eufórico Frecuentemente Revisaba su reloj Y corría a través del valle De la incertidumbre Después de cruzar El camino Con Alice Su instinto Lo incitó a correr Más rápido Y más rápido Cuanto más corría Más distorsionado Parecía el sonido Más distorsionado Parecía su entorno Hasta que en un abrir Y cerrar de ojos Apareció un obstáculo En su camino Sobre el grito Del conejo Hizo eco Y pudo ser escuchado Por Alice Pronto una lección Que había aprendido Cuando un cuerpo frágil Tiene que correr Solo puede traer Más obstáculos Vale Que no corra No puedo correr Vale A ver Lo bueno que Ahora estoy aquí Y podemos Ver que es esta vaina No funciona Vale Despacito pues Tengo un tío detrás Ay Dios mío Joder Chaval Vale A ver 1, 4 5, 7 ¿Qué dice esta vaina ahora? Hay una llave ahí Llave pequeña Hay otro Eh Otra parte del guión En la puerta Alice se encontró Atrapada En aquel mundo Y perdió la fe O algo así El cielo se caía Ella Eh Miraba a todas partes Pero la llave Eh Se rompió en pedazos A su alrededor Su mano se cortó Por el primer fragmento Dejando Una Mancha de sangre Seguido Por un Intenso dolor En el segundo fragmento Lo voy a traducir Porque esto es un acerte Hijo loco El cielo se estaba cayendo Miró a su alrededor Pero su llave Se había hecho añicos A su alrededor Su mano había sido cortada Por el primer fragmento Dejando una mancha de sangre Seguida de un dolor Más intenso Por el segundo fragmento Que cayó cerca del primero Su escape estaba justo Frente a ella Mientras ella era consumida Por el odio Y asfixiada Por los fragmentos De su llave Que parecían burlarse De su situación ¿Fue delirio O simplemente un frenesí De locura Que suspiraba Desde aquel lugar? Vale Entonces hay que irse A la mancha de sangre Vale Tiene una cerradura Con código Vale Entonces el primer dígito Es el 4 4, 1 4, 1, 5, 7 Entiendo 4 4, 5 Vale Premio Cerquita estuvo Ahora tengo una llave Pequeña Vamos a guardar otra vez Será para esta puerta No Llave pequeña Llave pequeña Llave pequeña Para el armario Destornillador Destornillador Bueno Otra llave De la sala de máquinas Vale Vale Que más Está llena de Periódicos antiguos Y documentos En ella No puedo leer mucho Hay una foto Hay una foto de una chica Atada Con una pistola En su cabeza Parece devastada Y otra foto De una chica Atada Con una cinta Alrededor de sus brazos Y boca ¿Por qué me están haciendo Esto Estos monstruos A mí? Necesito salir De este lugar Vale Vale El destornillador Que no sé Para aquí Lo podemos usar Guardo otra vez Vale Vale Falta la Vale Maquinaria oxidada Está muy oxidada Parece que No ha trabajado En años No ha funcionado En años Necesito la cadena De la otra Realmente tenga que hacerlo Con un destornillador ¿Verdad? A ver Por aquí Con los destornilladores Necesito apagar La máquina De donde hemos empezado Aquí se va a liar Fuerte ¿Qué es esto? The fuck Ah, vale Si hay que apagarlo Pero ¿Cómo? Pues así Vale El destornillador Se ha quedado atascado En el engranaje Eso está bloqueado Me va a tocar Venir por aquí Y aquí se va a liar Por suerte no Vale Guardo otra vez Voy cagao Chaval Pero cagao Re cagao Ahora podré usar De abrir esto Ojo Mierda Vale Cuidado 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Me da Tú crees No lo creo Muy bonito Para ser cierto Escena completada Tiempo 23 minutos 48 segundos Vale Una muerte Y tal Para continuar Gracias por jugar Lo has disfrutado Siéntete libre De compartir Tu feedback Ah no O sea continuará Vale O sea esta es la primera parte Vale Es la primera parte del juego De hecho se llama Torture House Parte 1 O sea que vendrá La parte 2 Que voy a decir Loquetes me flipan Los juegos que hace Spring Rabbit Y este no iba a ser Menos Vale Me ha encantado Y por supuesto Pendiente de esa segunda parte Con muchas Muchas ganitas Tiene pinta Que este juego Cuando esté completo Vale Van a ser varios niveles En los que Vas a poder rejugarlos Para sacar Mejor puntuación Cada vez ¿Sabes? Es una idea Que está bastante guay Me ha gustado Quizá me ha faltado Un poquito de intensidad Al asesino Casi no se le ve Pero bueno Es la primera parte Así que lo he dicho Loquetes Espero que hayáis Disfrutado vosotros De este juegazo Estaremos pendientes De esa segunda parte Si así no sabéis De apoyarlo Como soy el cazo Para amor Nos vemos a la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye